Presidente del ITAE, le doy la bienvenida a todos a esta reunión plenaria del PICAM 2020. Les agradezco a todos sus presencias y fundamentalmente agradezco a la licenciada Florencia del Mármol, responsable técnica del PICAM, al licenciado Juan Manuel Romero, desarrollo de la plataforma de gestión y por supuesto a nuestro fundamental asesor técnico, el doctor Ricardo Otero. Así que a todos les agradezco su presencia, espero que sea de utilidad y aprovechen esta reunión a pleno. Así que no tengo más, adelante. Bueno Florencia, el auditorio es tuyo. Dale, bueno. Bueno, muchas gracias a todos por darse este espacio para conectarse y para poder compartir un poco todos los avances que hemos hecho en el PICAM este último tiempo, de mucho trabajo ahí con Juan Manuel, con Ricardo y con Lilian también, así que bueno, estamos contentos de poder presentarles estos avances. Les voy a compartir la pantalla, no sé si ya me habilitaron para que yo lo pueda hacer, sí, perfecto. Este es un poco el esquema que teníamos pensado para la reunión de hoy, mostrarles lo que fueron los resultados 2019, cómo es el nuevo desarrollo de la plataforma PICAM, y bueno, y dar un espacio para preguntas, aclaraciones y demás. Bueno, queríamos arrancar un poco repasando los objetivos por los cuales el PICAM nace y se desarrolla para crear un ámbito de reflexión, tanto dentro de las instituciones como para poder tener una referencia a través de la información que nos provee, agregada, de parámetros que por ahí no se reportan a nivel más agregado de lo que es el país y demás, y también forzarlos un poco a ayudarlos, a medir ciertas métricas que son fundamentales para el control, para el control de la calidad, de los servicios que se brindan, y poder ir mejorando cada vez más los servicios que cada establecimiento brinda. En el PICAM actualmente cuenta con 48 establecimientos, 44 en la Argentina, después tenemos 3 en Paraguay, y uno en Bolivia, los de la Argentina están repartidos de acuerdo a estas provincias, eso nos hace poner muy contentos porque nos permite saber que la información es realmente rica, al tener tanta cantidad de establecimientos que forman parte, cuanto más es mejor, porque el número nos va a dar una referencia general de todo lo que sucede en cada indicador. Para entrar bien en el resultado de las medianas, acá tenemos la columna de los establecimientos de los resultados del 2019, donde vemos que muchos de los parámetros se mantuvieron casi sin alteraciones, de lo que veníamos reportando, hay un incremento leve acá en lo que son las historias clínicas sin epicrisis, pero la gran mayoría, hay un incremento también aquí, en el porcentaje de cesáreas, una caída respecto de su participación en las que son primeras, pero la gran mayoría de los indicadores se mantiene bastante estable, tenemos por fin un valor aquí, que veníamos sin datos de la mortalidad neonatal, yo digo, por fin, no es un indicador favorable, pero bueno, este indicador se acerca un poco más a lo que son los parámetros nacionales de estos indicadores, de la tasa de mortalidad neonatal, así que bueno, estamos en línea, el indicador en sí refleja lo que refleja la tasa nacional, lo que haría pensar que está bien el número, y lo que tenemos al final son los que se pudieron reportar, no sé si recuerdan que en la plenaria del año pasado les presentamos un montón de indicadores nuevos que estaban asociados a seguridad al paciente, y que realmente era como un gran desafío poder incorporar a todos esos nuevos indicadores, y que lo que íbamos a hacer en el 2019 era aquellos que los establecimientos ya los tengan, empezar a reportarlos, y aquellos que todavía no los medían, bueno, empezar a implementar distintas metodologías como para poder empezar a medirlos ya más concretamente en el 2020, así que de todos esos indicadores que se propusieron, permítanme volver, lo que obtuvimos un N significativo como para poder mostrarles a ustedes un valor de referencia, son las otras tasas de infección que estaban asociadas a dispositivos, en la UTI adultos, la de catéter venoso central ya la venían reportando, pero ahora la de tracto urinario y la de neumonía fueron las dos, me agito porque estoy con un embarazo avanzado y mi diafragma no me lo permite. Bueno, ya tenemos referencia de los valores de estas tres métricas, así que bueno, contentos de poder haber encontrado, y los otros indicadores que se encontraron en muchos establecimientos eran que los venían midiendo y que los pudieron reportar y que logramos tener un resultado eran las tasas de caídas tanto en relación a los egresos o a los días de internación. Así es que los tres parámetros que calculamos, que es tanto el percentilo 25 como el 50 a la mediana y el 75 del 2019 se ven reflejados en estos datos, que bueno, ya los van a tener disponibles obviamente, tanto en la nueva plataforma que ahora les vamos a mostrar, como en la página web de ITAES. Aquí no tengo nada para comentarles. Bueno, entonces tenemos como las dos novedades estos nuevos indicadores que los presentamos en el 2019 y que pretendemos que todos los puedan medir en el 2020 y la carga de datos mediante la herramienta web que es el nuevo desafío. Estos indicadores, como yo ya les dije, surgen a partir de la necesidad de incorporar todos los que son vinculados a seguridad del paciente, que fue uno de los requisitos. Y ahora pasamos a la parte de cómo es la nueva plataforma para dejar de suspenso de algo que se viene y que no les veníamos diciendo cómo. La idea fue separar en distintas etapas. Una es, bueno, cómo se ingresa, luego cómo se registran los datos para culminar con, bueno, la validación, un espacio de interacción entre los establecimientos y ITAES y por último un tablero que les va a permitir a ustedes poder ver de una manera más agradable a partir de gráficos y demás los resultados de las variables de sus indicadores. Para ingresar por primera vez a la nueva versión del CAM deben entrar en la página de ITAES en la parte inferior donde dice Intranet y ahí deben completar su DNI y contraseña que cuando ingresan por primera vez les va a pedir que la modifique. Una vez adentro van a poder visualizar esta ventana para su establecimiento y van a ingresar a la planilla de CAM Muy bien. Alguno que tenga algún inconveniente nosotros le dimos el espacio a lo que ustedes designaron como referente PICAM para que tuviera acceso así que si alguien ve que intenta y no lo puede realizar les pedimos que después se comuniquen pero bueno simplemente van a encontrar ese cuadrado de carga ahí que ahora les voy a mostrar para que cómo se carga. La carga de datos se va a realizar ingresando aquí van a ver el 2020 el 2020 y la hoja de carga yo ya tengo ingresada y en datos van a cargar los valores de referencia de sus indicadores voy a poner algunos a modo de prueba y fundamental ingresar el guardar para verificar que los cambios se hayan guardado a partir de que el cuadradito se pone en rojo eso significa que la guarda se realizó y en la columna de total van a ver aquellos datos que van a ir sumando a partir de la carga de todos los meses vamos a ingresar algún dato más y ponemos guardar aquellos datos que no corresponde al establecimiento deberán comunicarnos para poder marcarlos como no aplica que significa que el dato no debe no debe ser reportado por el establecimiento el SI significa que es sin información por lo tanto no tenemos información sobre esos datos como ustedes ven las celdas se encuentran en blanco cuando es el momento de carga para ir hacia atrás simplemente con ir a consulta podemos regresar a la ventana anterior muy bien ahí como para agregarles algo la idea la semana que viene calculamos vamos a tener también disponible la posibilidad de a partir de una planilla de migración poder cargar los datos en vez que manualmente como lo está como se ve en el video simplemente importar ese Excel para poder hacerlo de manera más automática y poder tener la carga más sistematizada porque sabemos que muchos de los establecimientos hicieron esfuerzos para automatizar los datos y no queríamos ir para atrás en esa automatización y lo que buscamos en un futuro va a ser ver la posibilidad de poder integrar plataformas que bueno ya implica un desarrollo mayor pero bueno será cuestión de sumar a las partes de sistemas tanto de ITAES como de los establecimientos para poder lograr hacer cada vez más automático y apuntar algo bien fácil para todos sin información es sin información aquí quiero ser bastante estricta en que solamente se ingresa cero cuando el valor es cero ¿sí? si nunca poner un cero en el caso de que no tenga datos si no tengo datos porque ese mes ocurrió algo que hizo que yo perdiera información fidedigna dejamos el botón en sin información que no es lo mismo que un cero si un cero significa que ese valor representa cero y el ejemplo de las funciones podría ser bien claro diciendo no es que no tengo información sino que el valor es cero explícitamente y el NA implica para todos aquellos casos que no aplicaría para el establecimiento en cuestión porque por ejemplo no posee maternidad si no hay un montón de establecimientos que la mayoría de las cuestiones aplica hay que ver cuestiones de si realmente la dificultad está vinculada con cuestiones a la metodología de poder recolectar la información y calcularlo que no sería uno aplica sino que no tengo información hasta el momento sobre ese dato bueno la validación desde el área técnica de PICAM vamos a ver los datos que ingresaron y los vamos a pasar a un color verde en caso de que los valores estén correctos y si tenemos alguna observación al respecto lo que vamos a hacer es ingresar en el botón de observaciones y cargarles una observación por ejemplo en el caso de que nos resulte sospechoso una vez que esta información ha sido guardada se va a disparar un correo electrónico hacia el establecimiento hacia el referente PICAM el cual va a ver que hay valores observados en un color rosado y eso significa que el establecimiento debe ingresar para poder responder a esta observación una vez establecida la comunicación entre el área técnica del PICAM y el establecimiento y verificado cuáles serían los valores se validan y pasan a color verde disculpen voy a cortar el video para agregar información este botón de observaciones que ustedes ven aquí pasaría a ser como un sistema de mensajería entre el establecimiento y el ITAES en donde pueden surgir intercambios acerca de bueno algún valor que resulte llamativo o que identifiquemos por ejemplo que que no es el valor correcto reportado por ejemplo un día de estada de un número 2 con 167 egresos nos vamos a contar que hay un error claramente salvo que estemos mirando el promedio de días de estada pero los valores que reportamos acá todos los valores que se reportan son 100% son números enteros nunca vamos a tener un número con un decimal bien por lo tanto también errores que surjan vinculados con eso no les van a permitir directamente la plataforma ingresar un número con decimales este intercambio a través del botón de observaciones hasta tanto se cierre esa observación les va a figurar en rosa y una vez que se cerró la observación esa rosa pasa a verde obviamente porque terminaría siendo validado el dato y ya estaría en condiciones de poder calcularse el indicador bien obviamente otro de los requisitos para que el indicador se calcule es que esté correcto tanto el numerador como el denominador ¿no? si hay algún problema con alguno de las dos entonces el indicador no se calcularía y la otra cuestión tiene que ver con que tengamos al menos seis meses ¿sí? de reporte si solamente no sé el indicador se puede calcular mensualmente obviamente pero para que ese dato termine siendo un dato que que compute para el agregado de los establecimientos o sea para el cálculo de los percentilos solamente van a computar aquellos que tengan al menos seis meses reportados consecutivos bueno sigo con el video mientras tanto haya algún dato en color rosado significa que debe corregirse o debe establecerse una comunicación para verificar y que determinar de consensuar cuál sería el valor correcto y si está en blanco significa que todavía no ha sido validado por el PICAMU y por lo tanto no se calculan los datos de los indicadores permítanme mostrarles que una vez que están los datos validados ustedes pueden ver que aquí aparecen los datos de los indicadores de los los datos reflejados y aquí pueden observar el cálculo de los indicadores que se construyen a partir de los dos datos que ingresan ¿no? hasta que no se junten por lo menos seis periodos el valor anual no se va a ver reflejado lo que tienen aquí también es la posibilidad de poder exportar sus datos ya sean los datos o los indicadores para que a ustedes les quede el registro de cuáles están siendo les hacen los archivos de Excel de ambos documentos muy bien entonces la la colorimetría sería verde que estaría pendiente de validación por parte de ITAES ver blanco que quise que dije no sé disculpen blanco que está pendiente de validación verde que está validado y el rosado este que está validado con error bueno por último el tablero por último permítame mostrarles uno de los grandes avances que es este botón aquí de tablero que lo que hace es mostrar el resultado de los indicadores bueno aquí estoy en 2020 por lo tanto no hay muchos datos pasemos al 2019 lo que podemos ver es el resultado de la evolución de todos nuestros indicadores comparados con los percentilos ya sea el 50 el 25 o el 75 agrupados en distintas dimensiones para una visualización más compacta pueden ver tanto el valor de la evolución mensual o un valor anual donde tienen el total del indicador referido a ese año como un comentario para aquí para que una correcta interpretación cuiden que la escala dependiendo de los datos que que estén reflejados en el gráfico la escala la va a ir cambiando cuando yo cambio de percentilo puede ser que la escala cambie y entonces ustedes habían modificaciones pero va a ser simplemente un efecto visual asociado al cambio de escala de la escala del eje de las y bueno dejarles un espacio de preguntas para los que para abrir para que comenten todo lo que ustedes vean obviamente que con esta implementación van a surgir consultas y dificultades a medida que vayamos avanzando y ustedes vayan probando la plataforma como toda nueva implementación seguramente tengamos que hacer correcciones sobre la marcha así que vamos a estar ahí para poder responder todo lo que vaya surgiendo voy a dejar de compartirles en Florencia si Gabriel Apaiza estaba levantando la mano ah fantástico hola como les va buen día una pregunta yo pienso como va a ser que cuán cuán fidedignos van a ser los datos que tengamos este año cuando vas a ser promedios de instituciones esto es de todo el país entonces vas a tener lugares donde están funcionando normalmente ya sea por la distribución en el trabajo como en el que comentaban que hay instituciones para atender COVID y otras que no provincias que no tienen o nosotros que tenemos un disparate en números de indicadores de lo que refleja ese indicador entonces está bien vos me podés decir si estamos comparando todos los que atendemos COVID y bueno tener un 70% de ocupación cuando tenemos camas aisladas está bien ahora si voy a mezclar mi 70% con el 90% de una provincia que no está atendiendo después cuando tengas el resultado final de comparación del 2020 va a ser como medio raro Sí Gabriela tu pregunta con decir este año es un año atípico creo que lo estamos pensando todos sí nos encontramos con un año donde hay un montón de establecimientos es más recién estaba pensando que las realidades de Bolivia y de Paraguay y de la Argentina también son muy disímiles y nos va a pasar con un montón de indicadores que este año va a ser un año muy complejo donde justamente tendremos que contemplar estas variaciones asociadas al tratamiento de pacientes con COVID y el funcionamiento de los establecimientos en esta separación entre camas destinadas a COVID y camas que siguen funcionando con una normalidad que también fue cambiando porque la mayoría de los establecimientos que reciben pacientes COVID suspendieron todo lo programado así que por eso tal vez se podrán agrupar las instituciones o por regiones acá en Capital uno o ambas atienden no hay instituciones destinadas a atender COVID y otras que no con lo cual al margen de las coberturas que tengan o demás más o menos tal vez podamos compartir ciertas cosas porque obviamente suspendimos lo programado hay que ver en qué momento pero creo que todos el 19, 18 o 12 de marzo empezamos a suspender las consultas programadas las cirugías y demás y agrupar las provincias o que tienen otra realidad por COVID o porque tienen otro sistema de atención y hacer grupos digamos este año como grupos de indicadores comparativos Ricardo vos querías decir algo Sí bueno la pregunta de Gabriela es la pregunta del millón por supuesto en realidad todavía no sabemos exactamente uno de los caminos es el que estás diciendo el de separar por región pero aún dentro de las regiones es posible que haya diferencias entre los establecimientos entonces la idea es que esto lo vamos a ir discutiendo pero cuando estemos más avanzados ahora recién tenemos pocos pocos datos apenas seguramente menos de seis meses no confirmámelo Florencia pero debe ser así así que vamos a ir siguiendo la evolución de los indicadores y ver cómo podemos en consenso con ustedes definir la comparación que haremos lo más importante que yo quiero decir es que no dejen de cargar datos esto es fundamental porque si no tenemos datos pues no vamos a poder hacer ningún tipo de discriminación ni de consideraciones metodológicas entonces sigamos cargando sigamos como cómo estamos ahora y nosotros a medida que veamos la evolución de los establecimientos de los indicadores mejor dicho vamos a tratar de ponernos en contacto con ustedes no individualmente probablemente hagamos otra plenaria con alguna propuesta para ver si la podemos consensuar y llevarla adelante por supuesto que hay indicadores que tienen que ver con calidad que es lo mismo que si el paciente es COVID no COVID si se me caen o no se me caen en comparación del crecimiento que eso está bien y eso se puede seguir comparando lo otro es lo que tiene que ver al tipo de institución o a cesáreas o bueno determinadas cosas que tal vez se puedan ver modificadas por esta época de pandemia y si no sé si les sucederá a todos pero bueno en nuestro caso en particular hemos trabajado mucho para poder aplicar los nuevos indicadores cuando se empezaron a plantear a fin del año pasado y a comienzos de este año bueno y después obviamente todo se ha descalabrado un poco en cuanto a la posibilidad de tener los mecanismos automáticos de registro y demás con lo cual probablemente este año nos cueste un poco más tener un número más fidedigno si bien repito son indicadores que van más allá del COVID porque si me caiga un paciente me da lo mismo que sea COVID no COVID si seguro y encima teniendo en cuenta que los pacientes no COVID han reducido su demanda o sea la gente no va no hace la demanda de hecho hoy estaba escuchando una empresa de emergencias donde han encontrado una mortalidad muy alta por patologías no COVID en la casa del paciente del muerto en realidad simplemente porque por miedo de ir a consultar y contagiarse de COVID se morían de infarto así que bueno son todos elementos que vamos a tener que tener en cuenta pero no podemos dar una respuesta en este momento y si la tenés nos ganamos Florencia Florencia sí decime Ricardo antes de darle la palabra porque levantaron la mano en este orden Eduardo Farías y después Sandra Musietti Juan Manuel se está desarrollando en la versión 2.0 que espero que la termine pronto en el tablero de indicadores que va a tener que tiene disponible el establecimiento por ahora para ver el año que está cargado con los percentilos comparando con los percentilos de ese año y van a poder ver otras distintas formas de agrupación por supuesto seleccionar establecimientos porque no pueden ver los valores de otros establecimientos pero si vamos a poner distintas formas de agrupación donde pueden ver qué pasa con establecimientos similares al que está consultando qué pasa con establecimientos de la misma zona etcétera etcétera y además poder comparar una vez que esté terminada la carga del 2018 para atrás que es una migración que se está haciendo de la base de datos vieja del PICAM al sistema actual van a poder ver además comparar años o comparar percentilos de otros años entonces eso va a permitir desde ya Gabriela te aviso nosotros sí desde el ITAE en este momento podemos agrupar establecimientos y hacer esa consulta de indicadores por lo tanto en un trabajo posterior podríamos perfectamente ver qué diferencia hubo entre los indicadores de Lamba por ejemplo o de la ciudad de Buenos Aires con los indicadores de otras regiones donde el COVID no impactó tanto y se pueden inclusive sacar se van a poder sacar conclusiones interesantes sobre cómo fue el impacto del COVID en algunos de los indicadores así que bueno nosotros ya lo estamos pudiendo ver todo eso y los establecimientos van a tener disponible la posibilidad de ver esas agrupaciones en sus tableros de indicadores Juan Manuel tiene la pelota del lado de su cancha así que lo estamos corriendo siempre de atrás Eduardo tenía levantada la mano sí hola buenos días a todos un comentario y una pregunta el comentario es un poco en relación a lo que recién comentaba Ricardo Otero nosotros puedo contar la realidad de corrientes nuestra institución tiene una tasa de consultas por dolor precordial barra infarto de miocardio de más o menos históricamente 2019 100 pacientes por mes en el mes de mayo esa tasa de consultas cayó a la mitad es decir 50 pacientes y en el mes de junio se recuperó la tasa de consultas pero la mortalidad del infarto en el mes de julio para nosotros fue del 30% una tasa directamente alarmante en el sentido de que es la tasa de mortalidad que existía en el infarto antes de que hubiera angioplastia filinolítica unidad coronaria lamentable y cuando analizamos por qué se murieron tanto los pacientes el motivo está en la demora en la consulta el paciente llega en estadios muy avanzados y realmente es una situación dramática no sé cómo vendrán los números en el mes de julio nosotros lo seguimos muy estrechamente pero realmente nuestra mortalidad en junio por infarto de miocardio fue del 30% eso nos llevó a hacer una serie de acciones hacia la comunidad tratando de avisarle y comunicar a la gente que venga a la consulta que es peor quedarse en la casa a veces cuando el paciente está con síntomas eso es un comentario y la pregunta concreta es una pregunta metodológica que por lo menos en nuestra institución todavía no nos pusimos de acuerdo dentro de los el dominio de seguridad de los estándares de seguridad hay un punto que dice pases de guardia adecuadamente comunicados que cuál es el estándar cuál es la base o el criterio para considerar un pase de guardia adecuadamente comunicado querés hablar vos Ricardo bueno sí yo no recuerdo en este momento cómo está exactamente redactado pero el indicador lo dice en el manual nuevo dice qué es lo que se considera básicamente un pase de guardia es aquel que está estructurado con la metodología que ustedes quieran puede ser el IPAS puede ser cualquiera de esos o uno que ustedes hagan en realidad no tienen por qué adoptar una metodología externa siempre y cuando se cumplan los parámetros de que sea corto sea en un lugar determinado siempre a la misma hora por eso nosotros les pedimos que midan un pase porque en realidad ustedes tienen por lo menos tres pases de guardia ¿verdad? bueno con medir uno en forma constante está bien que sea a través de una planilla que puede ser en computación o en papel que tenga siempre los mismos parámetros y que uno pueda comparar a medida que va pasando el tiempo cuántos son los que se respetaron todos los parámetros de la norma o sea básicamente tienen que tener una norma para el pase básicamente queda claro y bueno esto es lo que nosotros pedimos que sea estructurado no mira el paciente de la cama 2 ah me olvidé mira ahora te digo otra cosa no es el que no queremos y lo que lo que también proponíamos lo definimos ahí en el manual lo van a ver la nueva versión disponible es que sea en una unidad cerrada como para que son las de mayor complejidad para porque son los los que son más importantes como para para reducir la cantidad de sectores de los establecimientos y que si es en una en una y si lo quieren ir ampliando como tanto numerador y denominador están asociados entonces que lo vayan ampliando a todo el establecimiento pero que al menos en una unidad en un momento ya sea acá también les damos la posibilidad de que ustedes definan por muestreo o al 100% de los pases como que también las dos opciones están disponibles que va a depender de las de las características del establecimiento si se puede hacer una o la otra ¿no? Así que pero bueno como están en relación ambos 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 datos nos va a poder reflejar un dato fidedigno ¿no? Y Sandra levantó la mano Florencia Dale gracias Sandra No la veo Bueno ¿Andra? Está, está ¿eh? Sí, sí ¿El procedente? Bueno Pablo Morcos también está levantando la mano Dale Sí, buenos días de Tucumán le hablo ¿Desde qué periodo sería la obligatoriedad de la cara del programa para este año que el año más anterior había descargado? Uy, yo te escuché muy mal ¿Me lo podés decir? Sí ¿Ahí me escuchan mejor o no? Ahí me escuchan La pregunta es ¿De cuándo es la obligatoriedad de la carga de los valores? ¿Es para este año o hay que cargar los valores del año pasado? No Empiecen Lo que nosotros le pedimos es que empiecen a cargar este año Los del año pasado si ustedes quieren mandar datos y corregirlos los sumamos pero hagámoslo a partir de la interacción si quieren con nosotros porque imagínense todos los percentilos hoy en día se están calculando de manera automática Por lo tanto si nosotros hoy en día agregamos más datos vamos a tener una modificación a los percentilos que tenemos que si enriquecemos estaría buenísimo porque estaríamos teniendo más datos aunque sean retrospectivos pero con lo que nosotros pretendemos es que por ahora empecemos con el 2020 que obviamente cuando terminemos el 2020 vamos a ver qué pasa con todo el tema del COVID y demás que bueno que esta particularidad de poder agrupar establecimientos similares la vamos a seguramente a diseñar para que tengamos percentilos tanto a nivel general como percentilos de COVID y sin COVID lo digo así a forma ligera pero sería eso para poder compararnos con distintas métricas en aquellos indicadores que sabemos que van a ser afectados pero si Pablo si quieren agregar datos de periodos anteriores les pedimos que se comuniquen con nosotros y vemos de qué manera los hacemos ¿vale? si me permiten una observación es muy simple no sé si quedó claro en la presentación en los cuadros en los gráficos cuando ustedes ven la comparación con los percentilos 50 75 que ustedes elijan lo que ven son los indicadores del año anterior o sea cuando vean los gráficos de ahora del 2020 lo que les va a aparecer atrás sombreado son los del 2019 porque los del 2020 recién se van a calcular cuando termine el año nada más será esto sí el 19 hoy que tenemos los datos del 19 se comparan con el 19 porque tenemos esa posibilidad y no lo vamos a perder pero los del 2020 se van a comparar con el 19 hasta tanto cerremos el 2020 de alguna manera ¿no? exacto si hay Belén de clínica universitaria Reina Fabiola pedía que ya quiera entrar a la plataforma de carga ah perfecto este bueno ahí después nos comunicamos de última a ver quién quién era yo me olvido Lili por ahí vos te acordás quiénes son los referentes y si es que ella tiene su usuario y demás vamos a estar mandando el usuario y contraseña a cada uno perfecto ¿una pregunta puede ser? sí hola ¿qué tal? Pablo Marengo del hospital de Día en estos ¿quién me tomó más? ¿cómo estás? ¿qué tal? un placer poder conectarme acá desde terapia intensiva con COVID positivo I love así que bueno aprovecho y los saludo una pregunta mía es este es el hecho de la posibilidad de ir incorporando en esta situación bastante compleja con COVID como todos han dicho y que creo que se va modificando ¿cómo se haría o cómo por ejemplo nuestra institución si tiene la intención de sumar algún algún este valor más o algún algún algo para sumar desde el punto de vista a la estadística y a todos los valores esto de algún punto específico ojo nuestro hospital tiene tiene áreas muy 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 cortas que es cirugía ambulatoria hemato-oncología y odontología de complejidad para ir por ahí sumar algún valor que a nosotros también sumen para comparar con todas las instituciones que están con ustedes obviamente Me encanta Sí a ver los nuevos indicadores que vos estás proponiendo tendríamos que de alguna manera desarrollar para que ustedes los puedan ingresar pero si queremos comparar tendríamos que buscar algún consenso global de otros establecimientos que también puedan reportarlos ¿no? viendo las particularidades tendríamos tendrías que hacer una propuesta y después tendríamos que hacer un censo de qué establecimientos coinciden en esas características y después incorporarlos seguro si a todos los establecimientos que coinciden le están interesados eso es muy fácil Ricardo ¿qué querías decir? Sí yo creo que ¿a cuál de Ricardo? tenés que decir a qué Ricardo perdón RH RH positivo Sí lo que dice es interesante la plataforma permite Juan Manuel me está escuchando porque yo le digo que todo es fácil la plataforma permite sencillamente agregar nuevos indicadores ahí se está suicidando así que creo que lo que está planteando es más que interesante porque inclusive permite hacer análisis colaborativos o por grupos sin necesidad de que el indicador llegue al consenso pleno o al consenso de todos los establecimientos que están en el PICAM quizás sería interesante que proponga esos indicadores nosotros los circulamos por el resto de los establecimientos PICAM inclusive podemos poner un servicio de mensajería dentro de la misma plataforma de carga y si definimos qué número de establecimientos deberíamos tener con esas características para que ese indicador se incluya y lo incluimos me parece que puede ser más que interesante y podríamos hacer la diferencia entre lo que son indicadores obligatorios para los 50 establecimientos que están en PICAM y cuáles son indicadores sectoriales para algún análisis en particular así que los que tengan indicadores para proponer siempre relacionan con calidad sería bueno que los propongan y se analizan y si hay establecimientos que reúnen las mismas características y que tengan interés en reportar eso no hay ningún problema la idea es que esta plataforma sea justamente colaborativa y permita comparar establecimientos entre sí y que puedan ver en qué situación están en algunos temas específicos disculpe ¿puedo hacer una pregunta? ¿quién es? yo soy la doctora Castellano del Hospital Kirchner también de Tucumán el doctor Marengo que habló recién es el director un poco también compartiendo la ideología de Pablo Marengo justamente yo estaba por preguntar si se podría agregar un indicador que contemple la situación COVID-19 y las medidas de bioseguridad de todas las instituciones de salud porque si bien siempre estamos acostumbrados a tener indicadores que estén con la vista en el paciente ahora la situación por ahí amerita un cambio que también tenga una mirada más al personal de salud y que esos compartidos diríamos según todos los hospitales por más que tengan diferentes especialidades o diferentes niveles de complejidad son medidas de bioseguridad compartidas que pueden tener un indicador diríamos que podamos implementar en esta época que estamos viviendo sí a mí me parece que es muy interesante lo que están planteando tener algunos indicadores que sean aplicables a la pandemia incluso algunos indicadores que quizás son más complicados pero bueno que muestren cómo el establecimiento se preparó antes si es que existió durante o después de la pandemia o sea lo que se llama gestión de riesgo ¿verdad? y esto es una opinión mía que voy a dar creo que en el mundo el problema la cosa falló porque falló la gestión de riesgo nadie en el mundo pensó que íbamos a tener otra pandemia o una pandemia de este tipo entonces sí me parece muy bien pero repito lo que dijo Ricardo Herrero mándenlos y los vemos y vemos cómo podemos y cuándo podemos incorporarlos siempre tengan en cuenta que los indicadores tienen que ser alcanzables medibles entendibles factibles y falta una este razonables que son las cinco condiciones que da la ISCUA para un para un para un indicador bueno adelante me parece bien los vamos a analizar no les vamos a prometer que mañana van a tener el indicador en la base claro igualmente lo que me surge a mí decirles es ustedes vayan teniendo el registro y vayan haciendo su experiencia de poder medirlos y bueno también nos pueden contar hasta la experiencia de implementar esa metodología de cálculo y demás ¿no? ahí está en el chat espera tengo preguntas en el chat y después levantó la mano Mauricio Petri en el chat pregunta Melnikov si la primera contraseña bueno ya dijimos que en cuanto termine esta reunión van a empezar a recibir los usuarios y contraseñas y pregunta en cuanto a la carga en el portal ¿qué vencimiento para la carga está previsto? le hago otra pregunta que está en sintonía con esto Florencia si nos están las dos juntas ¿cuándo tenemos pregunta a Bernardes? ¿cuándo tenemos que empezar a cargar en la plataforma? y si los datos de este año que ya se enviaron hay que volver a cargarlo bien respecto ¿cuándo se empieza a cargar? a partir del momento en que reciban a su usuario van a tener disponible la posibilidad de cargarlo en el 2020 no hicimos nosotros la carga porque preferimos que ya tener la experiencia de poder ir haciéndolo en la plataforma y que vayan surgiendo las dudas así íbamos teniendo este intercambio inicial de puesta en funcionamiento bien enriquecido a partir de lo que ustedes enviaron la periodicidad de carga la puede manejar cada establecimiento de acuerdo a cómo le resulte la idea de vencimientos nunca nunca nos vamos a poner estrictos le vamos a pedir que por lo menos cada tres meses haya datos una vez que pasaron y logren consolidar no hace falta que sea todos los meses o como ustedes lo decían administrar dentro de cada establecimiento nosotros lo que vamos a saber es que cuando ingresan ustedes datos a nosotros nos va a avisar la plataforma que tal establecimiento cargó datos nuevos hay algo que yo no se los mostré que tiene que ver con la fecha hay una fecha de actualización en esa vista inicial que dice que hubo una actualización esa actualización significa tanto por parte de ustedes que cambiaron algo o que nosotros que cambiamos algo entonces van a ver si entramos a validar o si entramos a observar o nosotros vamos a saber que ustedes cargaron o no cargaron esas son todas posibilidades que nos permite el que esté todo en la web y obviamente que nada para aclarar ustedes solamente pueden ver las cuestiones de sus establecimientos salvo los parcentilos y respecto al cierre del año que no sé como lo haremos ahora me pongo a pensar si les damos por lo menos hasta hasta el 15 de febrero como para ser optimistas del año siguiente como una fecha de de cierre de año para poder consensuar y tener todos los datos ya cargados pero durante el año si ustedes quieren cargar datos más viejos no hay ningún problema lo pueden hacer dentro del mismo año en el momento en que vayan recolectando los datos y acomodándolos eso no hay drama entonces Mauricio y después tengo una pregunta de Ricardo Durla en el chat dale buen día a todos me conecté un poquito tarde por eso me haces ya lo respondiste esto Florencia pero mi consulta es de acuerdo a cómo está diseñado el portal de carga si hay algún tipo de clasificación por grupo de indicadores como puede ser resultado proceso estructura o algún tipo de digamos de declaración inicial si son de digamos de eficiencia de calidad de seguridad de gestión ¿hay algún tipo de rediseño para el ingreso de los indicadores si están agrupados por ese tipo de alguna clasificación histórica ¿no es cierto? sí indicadores de estructura no hay en la plataforma o sea en el PICAM la mayoría de o sea tenemos un par de indicadores que que tienen que ver con con ser indicadores de proceso pero la gran mayoría son indicadores de de resultado y de calidad ok pero no no la hemos porque tampoco me parecía o sea todos los de seguridad del paciente son la gran mayoría son de calidad y después se le agregan mortalidades que también son de calidad y solamente tenemos algunos que podrían llegar a ser el porcentaje de ocupación ponele o el porcentaje de de guardia de consultas de guardia del resto del total pero como que tampoco es que iba a enrequisar mucho ese agrupamiento el agrupamiento que hoy hicimos tiene que ver con el paquete de lo que es nacimientos con cesáreas partos y demás después los paquetes que tienen que ver con úlceras con caídas con con las los infecciones a dispositivos no me acuerdo el nombre que le pusimos pero bueno catéter sonda vesical y tracto urinario y respiración perdón dije uno dos veces y el otro paquete que serían los generales y los quirúrgicos como los que están asociados al quirófano como que hicimos esa clasificación por volumen de indicadores y características pero no por si eran de procesos de resultados de estructura o de calidad o de producción etcétera la consulta que tengo es proponer y preguntar si medir embolia de pulmón en pacientes internados es un buen indicador de calidad es un dato duro y a veces su análisis permite hacer un estudio a ver si la profilaxis fue cumplida o no por lo tanto me parece que es fácil de obtener muy útil genera alto riesgo porque es una patología mortal entonces pregunto si no merece que se analice que se incorpore como han pedido eso es todo si ahí creo que es la misma postura proponerlo se discute y si hay un ya sea si es de valor para todo el PICAM o si es para un grupo específico de establecimientos y se se incluye Mauricio había quedado con alguna cosa pendiente y después levantó la mano Antonio Galesio no solamente Florencia lo de estructura te consultaba porque había escuchado que también es importante tener algunos indicadores relacionados con COVID y como los hospitales de ahora en más estamos mirando para adentro la capacidad y la demanda que algo importante en las guardias y en los servicios de emergencia etcétera después para comparar indicadores entre diferentes organizaciones una de mis consultas era si no estaría bueno ver la capacidad de cada hospital para poder compararlos a los indicadores que se disparan a partir de eso ¿no? pero solamente esa era mi consulta sí yo cuando la escuchaba a Gabriela hablar puntualmente de lo del COVID pensaba en estos censos que tendríamos que hacer para ver las particularidades de los establecimientos en el enfrentarlo ¿no? digo censo porque sería como unas preguntas que tendríamos que hacer en cómo lo manejaron o cómo lo estructuraron para saber si podemos comparar o no que sería ver las estructuras y hablando un poquito de lo que decía Ricardo con respecto a la gestión de riesgos creo que es algo que tenemos que una elección aprendida de no salir a tirar whatsapp por saber cuántas temas tienen una unidad crítica sino que nosotros tengamos esa capacidad como y bueno y ahí veo gente de todo el país que tengamos esa capacidad rápida para tener un número que le sirva la toma de decisiones a nivel de gobierno ¿no? Sí la respuesta es la misma Mauricio gracias por el aporte es la misma que le voy a dar a Ricardo Durlan mándennos la propuesta y lo analizamos lo consultamos y si estamos todos de acuerdo pues se incorpora y adelante tengan en cuenta también que no podemos tener 10.000 indicadores porque sería inmanejable y además también cuando uno tiene tanta información es difícil de leer pero bueno hay algunos que son muy importantes el que propuso Ricardo Durlan me parece que es relevante claramente y esta posibilidad de evaluar el futuro de nuestros hospitales también me parece muy interesante y relevante claro Antonio lo que perdón agrego un comentario disculpame Antonio también habría que ver si esta particularidad de este año obliga a incorporar indicadores y esa necesidad sostiene en el tiempo digo me parece que incorporar un indicador que solamente nos va a servir para ahora para seis meses no sé si tendría sentido a nivel de esto que vos decís y planteás de la estructura quizás sí para poder analizar los datos y construir métricas en función de esos resultados particulares pero no sé si lo sostendría en el tiempo como bueno de ahora en más se reportan cuántas pandemias hay no no se falta no sé si soy clara si Antonio te escuchamos no era en relación a un comentario anterior y una contestación que hizo Ricardo Otero la comunicación estructurada nos referimos recién a pase de guardia como en la Argentina usamos un poco distinto pase de guardia de pase de turno de enfermería y realmente ese indicador es muy relevante porque hace la continuidad del cuidado quería saber si estaba incluido lo de enfermería el pase de enfermería de turno dentro de la comunicación estructurada y quería agregar en relación a lo que dijo Farías que le incrementaron los infartos que un argentino que es uno de los directores del Centro Estadístico en Salud de Inglaterra pero que es argentino hace mucho que se fue allá dio una conferencia hace poco y le aumentó dos veces el número de mortalidad en Inglaterra por infarto por falta de la precisamente por falta de consultas a a los hospitales este no sé quería preguntarle por eso a Ricardo esto sí sí Antonio a ver en los pases de guardia o de turno tenés razón nosotros le llamamos de guardia pero es de turno no importa quién lo haga básicamente hay tres modelos ¿verdad? enfermeros por un lado médicos por el otro el segundo modelo y el tercero todos juntos hay experiencias de todo tipo en el mundo entonces como nosotros lo que queremos evaluar es el pase no me importa mucho si uno mide pase de médico y otro mide pase de enfermería porque lo que yo quiero ver es el procedimiento si tiene una norma y esta norma se cumple y en qué porcentaje hay adherencia o no nada más por eso incluso les decimos que elijan si lo quieren hacer por muestreo si lo quieren hacer por censo digamos por el 100% de los casos en fin esto no cambia demasiado la óptica que uno tiene sobre el procedimiento en sí mismo es un punto importante de cambio de cultura es indicado exacto RH ¿a quién le toca? está silenciado para no te estamos escuchando si te comentan en el chat porque no lo haces a mí va a vos a vos Lili te está poniendo no, no puse en el chat porque como se repitió la pregunta ese es un fragmento del manual en todo caso después lo lo enviamos perfecto perfecto Lili gracias la definición que está en el manual perfecto bueno tengo un poco de Alzheimer pero no me olvido de lo que escribimos y se voy a decir una cosa Doc por ahí un comentario que por ahí ya se sabe pero todo lo que lo que hacemos en Itaes ya sea desde el programa de acreditación en la redacción de estándares como el TICAM es una construcción o sea es una construcción que hacemos todos los que formamos parte más allá que por ahí nosotros desarrollemos la plataforma o nos ocupemos de analizar es una construcción real o sea de los que estamos participando y de los que estamos viviendo en terreno entonces esto que decimos mándennos o sea no es para que nos manden un invitado ya hecho pero por ahí las ideas y digamos las necesidades es preciso que estemos en comunicación y las manden para poder construir juntos digamos el año pasado lo hicimos de esta manera los indicadores que agregamos o sea el CAM se formó en el 2006 que recién el año pasado incluimos esta serie de indicadores relativos a seguridad del paciente que tenían que ver también con el programa de acreditación pero fue una construcción hizo una encuesta se habló se debatió nosotros fuimos recogiendo lo que nos iban diciendo los establecimientos que en consenso tomamos la decisión de incorporar estos indicadores entonces todos los aportes son buenos porque son partes todos somos partes del PICAM no sonamos acá Petit pregunta Florencia quería agregar no esperá que tenga una pregunta de Petit a ver cómo le contestan dice el benchmarking que maneja el PICAM para poder comparar sobre todo en temas como úlcera de presión caídas bacteriemias etcétera no lo que yo quería agregar que por ahí tiene que ver hay muchos de los indicadores de seguridad del paciente de los últimos que se incorporaron que muchos establecimientos lo midieron y que hoy yo no se los mostré en la presentación porque no llegamos a tener un número suficiente pero que no quiere decir que no haya un montón que los hayan medido y que pretendemos que cuando los midan muchos más ahí podemos hacer recién el cálculo de las métricas de percentilos y demás lo que nosotros hacemos desde el PICAM es recolectar esta información y construir estos indicadores agregados de estos parámetros nosotros hoy en día no estamos agregando en el PICAM valores que podríamos llegar a agregar como ser el reporte que hace el vida en relación a por ejemplo las infecciones a catéter de dispositivos nosotros tenemos acceso a los resultados hoy en vida del vida en vida y del vida de cuáles son los percentilos que se calcularon en 2019 que los podríamos si ustedes quieren circular no hay ningún problema y sé que hay porque distintos establecimientos nos han comunicado que hay así como existe el vida para los dispositivos sé que hay un establecimiento que estaba muy comprometido con todo lo que eran las úlceras y que también habían construido un indicador a nivel agregado de país junto con el ministerio asociado a úlceras pero hoy en día no los estamos agregando quizás sería otra de las cuestiones que podríamos pensar en incorporar tranquilamente yo puedo agregar algo a la respuesta a la pregunta de Petit en realidad el benchmarking que maneja PICAM es el propio PICAM es decir la aspiración del PICAM es llegar a ser un sistema de referencia para todo el país pero tengan en cuenta que hoy tenemos 44 establecimientos de los casi 3.000 que tiene la Argentina o alrededor de 3.000 que tiene la Argentina de manera que no podemos decir que este es un un muestreo absolutamente perfecto entonces este benchmarking es válido para estos 48 establecimientos y algunos que puedan entender que son similares por eso además los publicamos libremente todos los años no 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 estamos diciendo que nuestros datos van a ser mejores que los del Vida o que los del Saticu o que los no no son los de este grupo de establecimientos si si crecemos en el futuro podemos hacer una muestra realmente significativa el total de establecimientos del país otro será el la visión que tengamos ¿verdad? pero por ahora somos humildes y es nuestro benchmarking es el de estos establecimientos 44 nuestros y 3 extranjeros Ricardo está levantando la mano Dula yo estaba leyendo Antonio en el chat la pregunta tiene que ver con si está instalado en el PICAM algún sistema de validación de los datos que envían las instituciones simplemente simplemente para instrumentar una herramienta necesaria y de credibilidad mira ahí me surgen como distintas formas de poder validarlo o sea por un lado yo debo creer desde la parte más técnica de mirar un número yo tengo que creer que lo que me está reportando es realmente lo que el establecimiento tiene no puedo desconfiar no se te murió uno más y no me lo estás poniendo porque es imposible ¿no? por un lado eso yo lo que puedo darme cuenta por una evolución o por como por las características del resto de los indicadores si ese dato es correcto o no es correcto a ver por ejemplo a mí me surgen muchísimas dudas cuando estamos hablando de un índice de bacteriemia que tiene si el establecimiento tuvo 300 días de catéter en un mes que no hayan tenido ni una infección es raro a ver en todo el año tienen mensualmente un número de 200 días catéter mensual y no tuvieron nunca 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 ninguna infección a mí me huele a raro pero sin embargo no me queda otra que creer en lo que el establecimiento reporta ¿no? por otro lado existe la recorrida que hacen los auditores ¿no? y acá es donde la otra validación tiene que ver con si el establecimiento estableció una metodología de cómo registrar los datos y entonces y a mí me da raro y entonces el auditor cuando pase por sus establecimientos debería verificar que esa metodología está siendo implementada o que realmente es así que todos los pacientes tienen su epicrisis al alta o no y como una forma de validación en terreno de ese dato que se reporta ¿no? y otra cosa es si hay errores o no errores metodológicos en la forma en que lo miden claro bueno pero esa esa es la que es la que o se detecta a partir de lo que yo estoy mirando qué sé yo por ejemplo cuando uno de los indicadores que también me ha generado mucho intercambio con los establecimientos es cómo miden los pacientes día y los días de estada y los días camas ¿no? cómo consideran las unidades de emergencia o las unidades de corta estancia en este tipo de 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 indicador si yo tengo que contar o no contar los cinco pacientes que pasaron con una internación corta o no bueno y eso es como justamente toda una conversación en la cual tomamos un criterio de una definición que ya está aceptada y cada uno lo aplica pero que se da a partir de de yo detectar por mi parte un dato que me hace ruido porque les da un porcentaje de ocupación altísimo más arriba de 100 de las camas que tienen de dotación y entonces ahí se dispara una alarma que me hace cargar una observación o ir al establecimiento a consultarles a ver cómo es que están contabilizando esos indicadores pero que surge a partir de observar los datos y de intercambio y la pregunta ¿no? Sí, o el caso de un establecimiento que el 100% de las consultas eran de urgencia Claro Sí, RH ¿qué querías decir? Bueno Muchas gracias Creo que independientemente el énfasis que le pone Florencia hasta lo asume como que es un desafío personal la validación de los datos cosa que no debería ser el PICAM tiene diferentes estamentos de validación que empiezan primero por los datos que acepta o no el sistema el sistema ya está predefinido como mencionó Florencia algunas cosas es imposible que el sistema acepte un dato que no reúne las características básicas por ejemplo si tiene decimales y después hay un segundo estamento de validación que es la que se hace en la revisión de los datos que se cargan sobre la coherencia del dato si el dato habitualmente el establecimiento o el pool de establecimiento se mantiene en un margen de determinados valores por ejemplo 500 más menos durante 12 meses por 50 establecimientos los valores oscilan en eso y un establecimiento un día informa uno ese dato va a tener una observación no significa que está mal como dice Florencia porque la credibilidad es la confianza es lo que impera pero va a haber una observación va a haber una pregunta al establecimiento usted está seguro que este dato que cargó es correcto y después está el tercer nivel de validación que es la comparación con los percentilos esto es una una situación que el titán hace habitualmente que es cuando un establecimiento está raramente desviado en relación a los percentilos no es que se desconfía del dato que comunicó sino que se le pregunta por qué cree su indicador está tan desviado respecto a los percentilos entonces ahí puede haber un tercer parámetro de ajuste sobre la consistencia y validación de los datos hay establecimientos que cuando se le hace esa consulta hay motivos valederos por los cuales existe ese desvío y en otros en realidad es porque hubo alguna inconsistencia en los datos reportados no me olvidé nunca una vez un establecimiento que tenía 90 y pico por ciento de parto cesárea y con hecho cesárea parto y cuando se preguntó si realmente era consistente el dato en realidad el problema que ese establecimiento estaba en una zona de derivación donde había grandes dificultades para asegurar partos asegurar los partos y el método más seguro que tenían era la cesárea entonces casi todas las pacientes casi todas las embarazadas terminaban en cesárea por un motivo de que no había otra forma de resolver la situación de seguridad de los pacientes que estaban recibiendo me parece que hay distintos niveles de validación y no pasa exclusivamente por la suplicidad del dato antonio muchas gracias ricardo antonio estás con un micrófono estás con el micrófono cerrado antonio no estás con el micrófono cerrado y no te lo podemos desbloquear de acá abajo a la izquierda no 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 yo había escrito en el chat respecto de los indicadores infectológicos que eran para nosotros por ejemplo en el SATICU los resultados de la bacteriemia asociada a catéter como se dieron pautas y las pautas son bastante uniformes dan resultados lógicos incluso nos da que ha bajado un poco a pesar de continuar alto respecto a la norma internacional la norma internacional prácticamente los quieren cero ahora pero que no es cero pero bueno y en la neumonía es distinto a neumonía asociada al respirador porque ahí interviene mucho la metodología y la disponibilidad de tecnología de cada lugar entonces es más difícil poder dar una orientación y decir este es el método para poder comparar a todos iguales y realmente la neumonía asociada al respirador es nuestro ahí no creo que haya tanto subregistro como hay en escara pero sí realmente es alto a nosotros nos da muy alto todavía la neumonía asociada al respirador respecto a lo internacional ¿no? mira yo sé que no yo sé que no se debe dialogar pero Antonio creo que vamos a estar de acuerdo en el caso de la bacteriemia no no hay problema porque es un dato duro que viene del laboratorio pero en el caso de neumonía tenés dos definiciones tenés la definición clínica de aquella neumonía de aquel paciente que recibe tratamiento para una neumonía y está puesto por el médico de guardia o el médico de fin de semana entonces al día siguiente cuando vos ponés la lista de pacientes con diagnóstico clínico de neumonía es uno pero si ese mismo paciente después lo revisás una semana después que viene el que hace vigilancia de control de infecciones o sea el ESI y le pone la definición epidemiológica te puedo asegurar que el número es mucho menor y lo que tiene que quedar registrado en el numerador de la de la neumonía asociada al respirador es la definición epidemiológica vos sabés como buen terapista que muchas veces un médico que tiene una velada una imagen en la radiografía tiene fiebre y bueno ese paciente merece antibiótico cumple los criterios pone en la historia neumonía y eso no es una neumonía a veces es un distrés respiratorio con fiebre por otro motivo pero los antibióticos no estuvieron mal puestos pero no cumplen el diagnóstico de neumonía asociada al respirador o epidemiológica y ahí es donde creo que coincido con vos donde hay un desfasaje y probablemente un sobre registro de neumonía porque en la Argentina la neumonía asociada al respirador es altísimo altísimo y si vamos que cuentan algo así como 50 mil dólares el tratamiento entre días el tratamiento de la neumonía asociada al respirador y hay más de mil en el país por año es carísimo no, no estoy de acuerdo contigo yo pensaba lo mismo yo creo que hay así como hay subregistro en escara creo que hay hiperregistro en neumonía por esta misma razón porque la definición es la epidemiológica pero no todos pueden hacer digamos el diagnóstico y no están dados los procesos o un proceso uniforme a las instituciones para hacer el diagnóstico eso va a ser muy difícil de lograr ¿no? es difícil de lograr volvemos al picar no sé si hay alguna consulta más alguna si no visto considerando lo avanzado de la hora ya llevamos casi una hora y media de reunión si no hay más consultas o más comentarios no sé Ricardo si querés hacer un saludo al final simplemente agradecerles el haber participado esta creo que la reunión fue muy útil fue muy clara y bueno esperamos las propuestas sugerencias de mejora que todos nos quieran hacer estamos totalmente abiertos este espacio en realidad es de ustedes lo nuestro nosotros lo único que hacemos es juntar numeritos y sacar cuentas así que bueno nada simplemente muchas gracias y esperamos más aportes doctor Batistón con micrófono cerrado bueno yo quiero agradecerles a todos su presencia ha sido muy bueno muy buenas las presentaciones muy buenas las preguntas el intercambio y simplemente dejarles dicho que el ITAES está para esto está para escucharlos para que se conecten para que trabajen colaboren estemos estrechamente ligados todos así que les agradezco a todos su presencia y sobre todo eso no se olviden que el intercambio continuo nos va a fortalecer y enriquecer así que muchas gracias a todos nos vemos